Música Amigos, antes de comenzar con este video les quiero decir algo muy muy serio Que si ustedes quieren que yo siga subiendo Free Fire al canal Todos los videos que suba de Free Fire a partir de ahora en adelante Tienen que superar la meta de los 50 mil likes Si, 50 mil likes Yo se que es complicado para los tiempos que estamos viviendo Pero si este video supera los 50 mil likes El día de mañana les traigo otro video de Free Fire O a lo mejor no mañana, pero pasado mañana Y así sucesivamente Si todos los videos superan 50 mil likes Yo voy a seguir trayendo esto al canal Aparte amigos, también estamos muy cerca de los 12 millones de suscriptores Así que todo el mundo suscríbanse ahora mismo para llegar ya a los 12 millones Así que si estas viendo esto y no estas suscrito, suscríbete crack Para llegar ya a los 12 millones Yo me pregunto quien va a ser el suscriptor numero 12 millones No lo se Buenas noches Después de eso, ahora si, vamos a comenzar con el video Disculpen la introducción larga, pero los quería comentar Que vamos a comenzar con el video Simón, Simón, Simón A ver, es la misma intro de siempre Pero, el día de hoy amigos Si, estamos de regreso en Free Fire Uy, es noche de Free Fire Y si amigos, hace mucho que no subo Free Fire O sea, yo creo que hace más de 3, 4, 5 meses Que no les traigo algo de Free Fire al canal Bueno, a lo mejor no tanto, pero algo así Y si, el día de hoy vamos a regresar a Free Fire Y vamos a ver lo que tenemos en el correo Vamos a ver lo que tenemos en el juego Vamos a ver lo que tenemos Eh... Novia no tenemos O sea, eso es lo malo Novia, novia no, 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 ok Y en la noche Que las estrellas salen Pero bueno, a ver, a ver, a ver Les iba a dar tostitos Deja tu like Deja tu like ahora mismo Suscríbete al canal Ok, ok, ahí está Ahí está Sabroso, sabroso, sabroso Ahora sí, vamos a lo que nos incumbe Vámonos a Free Fire ahora mismo Recuerden seguirme en Instagram Que estamos empinadísimos Y nada más En Facebook también Que subo videos todos los días Y ahora sí, vamos a correr bien Y bueno amigos Ya estamos aquí en el Free Fire Vamos a ver lo que tenemos Vamos a ver todo lo nuevo Que hace mucho que no entro al juego Estoy ansioso por entrar Estoy ansioso de veras Estoy ansioso por sacar todo lo nuevo A ver que tengo en mi correo Y a ver si sigo teniendo el verificado Porque a lo mejor ya me lo quitaron ¿Verdad? Pero bueno Vamos a entrar Creo que Josué había entrado a mi cuenta Hace unos días Pero Josué Entonces bueno X, pero yo no he entrado A ver, bienvenido de nuevo Tu exclusivo evento y regresos Está llevando a cabo grandes recompensas Te esperan Sí, me va de madre Me va de madre Un lobo domesticado O sea, si no me vas a regalar Al dinocornio Yo no quiero nada, Garena La verdad Ay, a ver, a ver, a ver A ver tu regalo A ver, a ver Ay, no Pues Pues que comeridos Que comeridos, Garena ¿Por qué me dan tanto? Y por 14 días No se hubieran preocupado Vaya mojón de perro Que me acaban de dar, hermano Vaya mojoncito Elige tus recompensas favoritas Ay, no, no A ver, a ver, a ver Confirmar, confirmar ¿Qué me acabas de dar? Me acaba de dar una ruca Bueno, está chida, eh O sea, está bueno Cambia tu destino Obtén el mejor descuento A ver, a ver, a ver ¿El mejor descuento de qué? ¿El mejor descuento de qué? Uy, prueba tu suerte gratis Prueba tu suerte gratis A ver, vamos a probar la suerte ¡87! Está bien, está bien A ver, ¿qué tenemos que comprar aquí? Vamos a comprarlo Comprar ahora Tus diamantes no son suficientes Oye, pues, ¿cuántos diamantes tengo? Según yo tenía como 100 mil diamantes No sé, ahorita checamos cuántos tenemos Según yo tenía como 100 mil diam... 134 ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Cómo que 134? Según yo me había quedado como con 80 mil, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! Si estos videos que vaya a subir próximamente al canal son muy apoyados Voy a recargar 100 mil diamantes en Free Fire otra vez 100 mil Así que deja tu like para seguir subiendo Free Fire ¡Deja tu like! ¡Deja tu like! Pero bueno, amigos Vamos a ver lo que tenemos en el correo del juego Que es lo más importante Yo creo que a ustedes les interesa ¿Qué tengo en el correo? Lo bueno que sigo teniendo el verificado Yo pensé que ya no iba a tener el verificado Sinceramente Porque dije Muy probablemente me lo van a quitar Pero no Aquí lo sigo teniendo Súper chido Gracias, Garena Por dejarme el verificado Aunque haya estado inactivo Ya vamos a volver con los videos Vamos a ver aquí Disfruta tus regalos Nos dice A ver, ¿qué nos diste, Garena? Nos dio esto Nos dio esto Nos dio esto Y nos dio esto Pues mejor no me hubieras dado Nada, Garena La verdad es que Es que Es que Es que yo veo esto Y como que se me quieren ir los otros Pero bueno Lo regalado No se le ve el lado, amigos Como dicen Así que vamos a reclamarlos Obtener todos Vamos a abrir Oye Se vio bien bonito Gracias, Garena Así si me dan ganas De volver a jugar Así si me dan ganas Garena Así si me dan ganas Pero bueno Vamos a darle Ok 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 Equipar nada Porque yo no me quiero equipar Tremendo mojón No te creas La verdad es que es tan chido Yo vengo a tirar mierdita aquí Pero la verdad es que es tan bueno Pero ya saben Que si Jair 17 No tira caca No es Jair 17 Usted está la acostumbrosa Que yo critique todo Y aquí vengo a criticar todo Como este premio medalla de oro O sea, Garena Yo para que quiero Esta caja de armadura Y al vato que aparece En los billetes de 100 Sí, mon Sí, soy Yo para que quiero En el mesagualcoitl Son idénticos Es como Pon a Justin Bieber Y ponme a mí O sea Somos idénticos Bueno Yo estoy un poquito más guapo No digas mamadas, Mary Jane Bueno, bueno Pero eso no es lo importante Eso no es lo importante aquí Vamos a ver Paquete de... A ver Vamos a reclamarlo Obviamente Vamos a reclamarlo Eh Tienes un paquete de suministros De tres días ¡Uuuu! ¡Anciendo! Premio de medalla de reto Otro en el Zagualcoitl Otro en el Zagualcoitl Es en serio ¡Otro! A ver, a ver Reclamar Torneo No, no ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tres mapas del tesoro! ¡Ju! ¡Se merece un baile! ¡Se merece! ¡Se merece un baile! ¿Qué es esto, Garena? Yo pensé que me ibas a recibir, no sé Con unos cuatro mil diamantes Ocho mil diamantes Pero no con estos premios, Garena No con estos premios, Garena Es que yo ya mejor, mira Yo ya mejor, mira lo que voy a hacer Mira, 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 mira Mira Me voy a dormir, amigos Me voy a dormir ¡A chinga! ¿Por qué tengo Tinder? Ustedes no vieron nada, eh Ustedes no vieron nada A ver, me habló una morrita de Tinder Hola ¡Uy! ¡Se me dio match! Sigamos Premios Torneo de clan Ok Obtener Paquete de suministros Es que ¿Qué es esto? Es que ¿Qué es esto? ¡Oh! Nueva incubadora Dominio Me lo dieron Todo Todas las AUG Me las acaban de dar Yo creo que esto es más viejo, bro Que Más viejo que La tengo grande Gracias Al menos No nos la dieron por cuatro días Que al otro Nos dieron por 15 días Creo que 14 días No sé Pero gracias, Garena Gracias por darme Toda la incubadora No, mira, mira, mira Mira Te llevo en el corazón Al otro barrio Al otro barrio A ver Aquí me dieron la Evo M1014 Disfrútala Oye, esto ya lo tengo Pero esto yo ya lo tengo Hermanos Esto yo ya lo tengo Pero Pero ¿Por qué me dan esto, Garena? Vaya Vaya recicladita, bro O sea Yo aquí me gustaría Que me dieran agua Realmente Me gustaría Que me dieran agua ¡Ándale! Cuatro mil diamantes Ok Ya nos vamos entendiendo Doscientas salas Cien salas avanzadas Cien Crea tu mapa Diez de mascotas Y cuatro mil diamantes Bueno Pues bueno No está tan mal Ya tengo cuatro mil Ciento treinta y cuatro diamantes O sea No está tan mal A mí no me gusta cobrar Simplemente una ayudita Nomás para hacer mi casita Que estoy haciendo Ahora amigos Vamos a ver Lo que tenemos En la Lucky Royale Que no hemos sacado A ver Esto ya lo tengo Esta ruleta Diamante Royale O sea Es que no hemos sacado Nada de esto hermanos No hemos sacado Nada de esto hermanos O sea A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si nos sale Aquí a la rápida Vamos a ver Si nos sale Aquí a la rápida Hermanos A ver 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 No me salió Hermano No me salió No me salió Pero me completo Otro giro Me completo Otro giro Vamos a ver Vamos a ver Ya que estamos aquí Volviendo al Free Fire Vamos a ver Si nos da esto A ver A ver A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ok, ok, 800 Diamantitos, ok, yo creo que la tercera es la vencida No, o sea, yo creo que la tercera es la vencida Yo creo que la tercera es la vencida Mira, mira, ahí va, ahí va, ahí va, es que otra vez esos pantalones De color, no, no, es que ya volvemos a las Estafas, wey O sea, miren, Garena me acaba de regalar 4 mil diamantes, no, chequen Se los voy a regresar y no me va a dar nada a mi Chequen, 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 confirmar 10 y el mal Le voy a omitir, no me dio nada Le voy a omitir No me dio nada, le voy a omitir No me dio nada Otros 800, le voy a omitir Y no me dio nada Y ahora me quedaron otra vez los 134 Diamantes que tenía al inicio Ya vieron, ese es el truco que usa Garena Regalarme 4 mil diamantes Y me los volvió a quitar Era como cuando Don Ramón Roba el banco y luego Le dice, oye, no es muy peligroso tener el dinero Y luego el dinero robado va y lo deposita Al mismo banco y luego lo vuelve a robar Si no, les pongo aquí una escena rápido sin copia Pero que les parece si vamos a una partida rápida Para ver como andamos en el Free Fire Yo creo que andamos en la miñera Pero bueno, vamos allá Uy hermanos, hace mucho que no hacía esto O sea, se los juro, hace muchísimo No juego al Free Fire Pero bueno, a ver, vamos a ponernos bien Vamos a ponernos bien, vamos a subir esto Para, para tener mejor, mejor precisión Y vamos a caer en pick Porque recuerden que nosotros A pesar de que lo hemos jugado Seguimos teniendo los, los, los huevos bien puestos Y vamos a ir a donde caen los enemigos Para que vean quién es Jair 17 O sea, para que vean quién es el duro aquí Es más, cuando me maten Se acaba el video, así de simple Me matan, se acaba el video, eh O sea, realmente no soportaría Que me mataran tan rápido Oye, ¿por qué tengo tan grande? What the fuck? What the fuck con mi HUD Mi HUD es enorme What the fuck? ¿Por qué mi HUD es tan grande? Te pones bien cachoande No sé quién me lo movió, se los juro No, muere Muere, perro Ay, no maté No, 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 qué pedo que me achude, amigos No, muere Soy un dios Cuando quiera nos damos una pincha bola de mierda Pues qué onda No, qué hace la rata Toma Toma, perro ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que me iba a matar a mí Pues no, crack, eh Vamos a poner esta mina aquí, amigos A ver Quién cae rápidamente Es que vienen todos los enemigos, hermano ¡A la vencia, a la vencia, a la vencia! ¡A la vencia! ¡Toma! No, ahorita me dieron un durísimo Un bot ahí O no sé qué era Me, me, me taladró Todo mi chaleco, hermanos Yo no sé Si era el más duro Y hola, ¿qué tal, chicos? ¡No mames! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Me disparan, perro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! 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 ¡Casi me mato! ¡Uy! ¡Casi me mato! ¡Nato, nato, se lo juro! ¡Yo levanto la mira! ¡Adiós! ¡Yo levanto la mira! ¡Es que soy un dios! ¡Es que soy un dios! ¿Ya vieron a esa ratoncita? ¿Ya vieron al ratoncito? ¿Ya vieron al ratoncito? ¿Ya vieron al ratoncito? Para el que se quiera venir Pues que se venga duro, Kri El que se quiera venir Que se venga duro, Kri Pero bueno, que aquí tengo estas granadas Se las lanzo al que quiera, ¿eh? ¡Vámonos de aquí! ¡Que ahí viene la zona, Kri! ¡No mames! ¡Uy! ¡Casi me mato! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, hermano! ¡Córrele, pendejo! ¡No, es que soy un noob! ¡No te la creo! ¡No te la creo! ¡No! ¡No te la creo! ¡No te la creo! Estoy yendo por la banqueta, hombre ¡Corre, corre, corre! ¡Activa ese pendejo! ¡Sí es cierto! ¡No me acordaba, no me acordaba! ¡No me acordaba! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Sí llego, sí llego, sí llego! ¡Sí llego, sí llego, sí llego! ¡Sí llego, sí llego! ¡Ay! ¡Llegué! ¡Estoy feliz y enojado! A ver, a ver, a ver, a ver ¡No mames! ¡No, Mames! Le perro Cúrate, 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 cúrate Cúrate, no mames No seas mamón que vas a atropellar cabrón Adiós, adiós No es bot, no es bot este Este no es bot, bot aunque no sea bot A su casa se fue, a su casita se fue El botcito este, bueno no era bot Pero a su casa se fue Uy ya vieron a esta ratita Este tampoco es bot Este se ve que ya morí Este se ve que ya morí, es que soy un momo Soy un momo, uy No se como la hice ahí Pero chequen esto, chequen esto Granada por ahí Granada por acá Granada por acá Muere No va a poder contra mi A su casa A su casa No en la zona, no en la zona Como la estoy haciendo Ahí viene No, no Pum, 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 pum Pared No seas momo ya ir No seas momo ya ir No, no te la creo No te la creo que de todos lados Ya morí Ya morí Lo mato, lo mato No le disparas Lo mataste Yo no se como Yo no se como Yo no se como Pero te curas No se como lo mate hermanos Pero ni le atino al botón Ni le atino al botón No mames Tomate crack Tomate crack Uy Que tiro No, no, no Que hice Que hice Que hice crack Que hice crack Vamos Primera partida Y la gano Primera partida Y la gano Vamos Vamos Para que vean Que ya hice Y se dio Y no ha perdido El toque Vamos Cuantas kills me hice Había unos cuantos bots Pero la mayoría Que maté Eran reales Lo bueno Que estoy en heroico 1 Heroico 1 Ahí lo pueden ver Cuantas kills me hice Cuantas kills me hice 12 kills No, 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 no Estoy roto Estoy rotísimo Estoy Estoy rotísimo